y cómo están chicos y estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a jugar bueno pensaba ser directo pero no me convenció no mira podemos jugar éste sólo que a veces no carga bien lo vemos suerte esta vez ay bien creo que mejor no mejor jugamos este y ya al rato pienso que jugar mientras vamos a jugar un amigo me lo recomendó y me dijo que era un hobby pero no carga me sacó chample me sacó no 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 la traducción ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Esto qué es? ¡Uy! Bueno, el post fue radioactivo antes ¡Post radioactivo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡No! ¿Y aquí qué se hace? ¡Saya! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 ¡Ahhh! ¡Atlante! ¡Tenido que ven acá en el coleccionario! ¡Ahhh, ¡aj! ¡Ahhh! 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 ¡No me has dado! ¡Wooow! ¡Wow! ¡Ay mi! no, no, no ayúdame mira aquí está el tocino ay no no, no, ten piedad ten piedad ten piedad corre tocino, corre corre oye, pensé que iba a ir por el tocino vamos tocino corre, corre, corre corre, corre corre, corre no, 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 no tocino, que te pasa me quiso empujar ahí no, tocino tocino, fuiste muy valiente oye, me esperas me esperas, tocino me voy ¿dónde están? ¿dónde están? no, no, no no, no me doy no, dale ya, dale ya este, hola corre, corre, corre ahora qué ahora qué ay madre corre, tocino corre, corre, corre bueno, de qué hablo si yo también soy uno pero con una skin diferente no 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 tu no 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 oye, me pos'a ni pos ale, pos alit oye ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Me puedo subir? ¡Ahhh! ¡Pero dejo por otra vez! ¡Uy! ¡Ehhh! ¡Ahhh! 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 ¡Estoy a salto! ¡Estoy a- ¡Uy! ¡Voy al mar allá! ¡Llévenme! ¿Y esto qué es? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Más! ¡Eh! ¡Soy Sonic! ¡Soy Sonic! Fue el mayor miedo de Sonic, seguramente. Sonic, voy a por ti. ¡Ay! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No fue un sueño! ¡Ah! ¡No fue un sueño! ¡Tenía miedo sonido! ¡Waah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ugh! ¡Pero de otra posición! ¡Waah! 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 ¡, no! ¡Nooo! ¡Ahhh! ¡¡¡Y Ay, no me quiero caer, por favor, he llegado muy lejos, por favor, la próxima seca yo no quiero terminar como ella, no, no, y gracias a la edición estamos aquí de nuevo, no te caigas David. ¿Por qué? ¿Por qué siempre fallo al final? ¿Por qué? Mamita, por favor, acompáñame, abuelita, abuelito. Pero saltee, yo saltee, yo sé que saltee, saltee. Me lo paso, me lo paso, soy Sonic, nunca me he pasado esta parte. No nouvelles, no, no mismo, no, 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 no. Mira, la chica es más problema que yo, lo está pasando. Salte, salte. Lo salté. Ah, sí, ya lo sé, no, gracias. Solo. Oye, ¿por qué me veo azul de esa parte? Guau. Ya lo sé. Guau. Oye. Bueno, supongo que hasta aquí el video Y si quieren parte 2 Denle like Suscríbanse Comenten Comentenlo Comenten si quieren parte 2 Y hasta aquí el video Y nos vemos en el próximo video Gracias